Lo que menos me gusta de Matías, creo que es de pronto no se decide qué es lo que quiere, ¿no? En la vida. O sea, de pronto creo que, de pronto siente que quiere ser padre, luego que no, luego que sí quiere seguir peleando por su relación, pero luego ya no. Creo que de pronto es un poco indeciso el chamaco. Y lo que más me gusta sobre Matías es que es una persona directa, es una persona verdadera, es una persona leal sobre todo. La verdad es que para mí una de las cosas que más me llamó la atención de este proyecto es la historia. Definitivamente creo que la historia es una comedia romántica con muchos toques de drama, en la cual la gente se va a divertir muchísimo. Se tocan temas súper actuales, pero al mismo tiempo también se tocan desde un punto que es la comedia, que siento que eso lo aligera muchísimo. Y sí, yo estoy muy contento de poder estar aquí en mi primer proyecto con Telemundo. La conocía yo, obviamente desde chavito, porque era su fan, pero la conocí en la época de RBD. Entonces el volver a, o sea, el estar juntos grabando fue muy divertido. Creo que Paulina es una mujer que siempre ha sabido lo que quiere y es muy relajada y siempre tiene una energía súper buena, alegre. Nos divertimos muchísimo, mucho, mucho, mucho grabando. Ay, que el amor no es como lo pintan. Ese creo que es el aprendizaje que me ha dado Mati, que de pronto nosotros crecemos con esta falsa idea de que vamos a encontrar a alguien y esa persona tiene que cumplir con nuestras expectativas y de pronto, ¿no? De pronto el amor evoluciona y el amor cambia y no siempre vas a tener el mismo deseo sexual ni vas a tener la misma forma de querer compartir con tu pareja porque pues sí, el tiempo pasa y de pronto las personas pues no es que se aburran, sino es simplemente se vuelve una cotidianidad que creo que es importante trabajarla, pero creo que también es importante aceptarla, ¿no? Creo que también hay momentos de vida en los cuales buscas a un compañero, buscas a un cómplice y no a alguien que te alebreste el corazón todo el tiempo porque no siempre es real, ¿no? Esa parte de que te alebreste el corazón pues es parte del enamoramiento que casi siempre dura los primeros meses. Pues mira, ahorita se estrenan también en estos días una serie que hice con Netflix que se llama Madre Solo Hay 2, terminando acá en marzo me voy de regreso a México para hacer la segunda temporada de esa serie y después, bueno, voy a hacer una peli y también se estrena otra peli, entonces estoy muy contento ahorita, gracias a Dios. La cuestión musical, se están viendo canciones, pero como ya lo he dicho en otras entrevistas ahorita no es mi prioridad, la parte musical, porque estoy insultando muchísimo mi parte actoral, pero pues no sé, en febrero va a salir la música ya, el concierto que hicimos y el concierto también, pero todavía no hay planes de hacer reencuentro ni nada. Hola, ¿qué tal amigos de Pulso Pop? Yo soy Cristian Chávez y les mando un besote, no se pierdan la suerte del oro.